¡Vitorino! ¡Vitorino! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Muy bien, Vitorino! ¡Uy, qué obediente madre! ¡Uy, qué niño más bello! ¡Vitorino! ¡Hola, bonito! ¡Vitorino! ¡Vitorino! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bonito! ¡Madre mía! ¡Qué querido más bello! ¡Ay, qué bonito! ¡Ven! ¡Va a poner un maquete! 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 ¡Va a poner un podo! ¡Búrgamos de a poner un maquete! ¡ sekarang! ¡Ajá! ¡Ex bipolar! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Va a poner un maquete! ¡Sí! ¡Va a poner un maquete! ¡R Iz pair! ¡Trío, bravá apります! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Poliro! ¡Va ir balloon! ¡Gracias! ¡Gracias!